Fortalecer a Pemex porque se le dejó sin apoyo, o sea, fue como un plan deliberado para acabar, para quebrar a Pemex, y no sólo eso, sino para meter al país en una grave crisis. Nunca se había visto que Pemex tuviese que comprar petróleo crudo, petróleo ligero, ha caído tanta la producción de que no se tiene petróleo ligero para las refinerías, para hacer la mezcla de petróleo y refinar la materia prima y hacer las gasolinas en el país. Entonces, es un plan que ya inició bien en este mes, ya se están cerrando contratos de exploración, de perforación de pozos, para que tengan una idea, de 50 pozos que se estaban trabajando el año pasado, vamos a trabajar este año 150 pozos, pero para que esos pozos que estamos iniciando la perforación ahora, para que produzcan, vamos a tener aceite, vamos a tener producto hasta finales de año. Entonces, eso es prioritario, pero no significa que haya falsificación de información, es que los que apoyaron la reforma energética están calladitos. Estoy esperando todavía que ofrezcan disculpas. No nos han ofrecido una disculpa pública, no dicen nada y cometieron un grave error en confiar en que al entregar contratos con las llamadas rondas iba a llegar la inversión extranjera. De los 107 contratos que entregaron no se ha producido un solo barril de petróleo, no ha habido inversión y al mismo tiempo, si pensamos de buena fe, pues se equivocaron pensando de que como iba a llegar la inversión extranjera, no hacía falta la inversión pública y dejaron a Pemex sin apoyo y produjeron la crisis en la producción de petróleo. Pero ya lo estamos arreglando, vamos a resolverlo. A finales de este año ya vamos a estar produciendo un millón ochocientos mil barriles, vamos a detener la caída y vamos a empezar la recuperación. y esto va a implicar también un plan adicional. Todo lo que ahorremos por evitar el robo de combustible para Pemex y no va a ser poco, si seguimos como vamos, nos vamos a ahorrar como 40, 50 mil millones de pesos. Por ejemplo, ayer fue uno de los días en que menos combustibles se robaron en la historia reciente. No sé si tengan por ahí la gráfica del robo de combustible. Este, miren.